Are we ready guys? No! Aquí está disparando este hombre Aquí me has pegado una colleja Ah, este ha venido, te ha pegado una colleja y se ha ido corriendo en coche Un segundo, mirale Eh, un segundito que voy a... Acceder a la gigamente No, voy a cambiar un poquito los gráficos Vamos a ponerlo en ultra, ¿no? He subido de nivel mientras estaban mirando las opciones, vale Asegurarme que estaba todo en ultra, Diego Ahora me ha saltado que he subido de nivel, joder Eres buenísimo, eh Si igual subes de nivel Vaya, hombre, una farol inrompible Pues nada, espero que sea por aquí Madre mía Esto es como cuando vas en el scaling y subes de nivel Simplemente por comer daño o algo así Es izquierda Sigue recto para la izquierda y después vas para la derecha Espérate un segundito que el semáforo está en rojo A ver Imagina que tengo que esperarme Hostia, que tenemos gente detrás, creo Nos ha quitado vida No sé Se ha puesto Me sale el icono este del escudo Me he pasado, ¿verdad? Un poquito, pero es justo aquí arriba Vamos a ver Todo lo que tengamos que andar de más es malo A ver, ¿hasta dónde puedo entrar con el coche? Bien Joder, de verdad, los muros anti-tanque estos Malita sea Los muros anti-tanque son mesas Es una mesa, digo, han puesto aquí minas anti-tanque o algo Para que no pueda pasar, joder, es una puta mesa de metal Que no puedo, o sea, de piedra, de la mala, encima Me he caído en todo He dicho A ver Vale, munición Pillar Maliwan Bueno, se viene El momento de los bots Más para allá Esto sería divertido Me encanta como se comunica cero con sus expresiones ¿Por qué? Ah, con la cara Porque son... Sí Porque son como tú No me puedo colar Déjame pasar Uy, espera que he cambiado corrosivo No, no, corrosivo, corrosivo Ni sirve A ver Oye, que no podemos pasar, ¿no? Cero Cero Muevete, coño Vamos, gracias Gracias A que sí, a que sí, ya te acuerdas El cerebro de abajo Oh, es el cerebro de abajo del Mister Sí Ahí Mirad Me he visto todas las temporadas de Rick y Morty Las he entendido Ah Tengo cerebro Hostia Ay, Dios, el daño Pero bueno, pero bueno ¿Le puedes atrapar con tu ulti? Ojalá No, pero le podemos reventar, que es otra opción ¿Dónde está? Que no lo veo Con tanta mierda en pantalla No... vale Lo voy a marcar, es que sí, ¿no? Ahí está Sí, márcalo Madre mía Ha sido muy difícil Ahí va Cuidado que hay enemigos todavía, eh Cuidado que hay enemigos Eh, me han soltado un modificador ¿Ya? Han soltado un modificador De sirena que lo he visto Así que sí, por ahí no... Voy a coger su cerebro Eh... Espera, ya vamos a poner los... Si no, todavía, ¿no? Eh... Aquí tienes patizos Viene una al modificador Dale, tengo que tirar uno Tengo que tirar uno No vemos las mismas cosas ¿En serio? Pues tengo una... Tengo una de cune Ahora te la tiro Un segundo Eh... Algo está haciendo que me vaya a lagazos El... El... El este Sí, el Fortnite Eh... Espérate Esto... A ver, aquí el daño no va a dar... Al final le has volado los sesos a mí gigamente No te conformes de un corte... No sé qué... Pfff, qué prefiero esta que tiene daño corrosivo, la verdad Mi padre... Mi padre me dijo que era el duodécimo... A ver si por ahora... A ver... Las que yo tengo están muy bien también A ver... Tengo que tirar... A ver... Tengo que subirme una habilidad... Que la de morada... Va a ser que no... El ataque es cuerpo a cuerpo de mara que no son más daño... Pfff... No soy yo ni... La morada puedes mirar lo que te sube pero eso ya más adelante ahora cuando te hagas ligeramente una vuelta aunque sea... Velocidad de proyectil y dispersión... Es que velocidad de proyectil yo qué sé... Prefiero focusear así una que esté más o menos bien... Puedo aumentar la zona máxima que me da más de igual... Es que a lo mejor en... En las otras ramas... Te salen cosas que te pueden rentar por ejemplo... Yo tengo... Una habilidad de esa de la morada que no... No utilizo la morada... Que es o más daño... O más... Más vida para... Para mi bicho que es básicamente... Porque aguanta más... A ver... Tenía que tirar yo algo... Espérate... Un modificador... ¡Ah! No tengo espacio para mi modificador... Vaya... Pues toma... Sí, todavía no tenemos espacio... Bueno... Te lo suelto de todas formas... Eso para ti... Joder... ¿Cómo puede haber que... ¿Cómo puede haber que tenga tantos modificadores míos en el suelo? Eh... Por el troc que suelta... Eso es totalmente aleatorio... Pero tú búscalos... Eh... Vale... El que es mejor la verdad... Estos son para vender... Vale... Una lata flotando en el... O sea, una... Sí... Hay lata flotando en el aire... Haremos que no lo he visto... Vas... Yo también las veo... Porque este juego... No tiene bugs... Vuelve a la base de Cuenca... Pero espérate... Podríamos que ir a ver... Ve a la escena... Pon un rumbo a Jaspot del Guapo... Ve a Ares and Grind... Ve a la escena del crimen... Todo... Joder... Hay que moverse... Espérate... Creo que dejo... Creo que dejo un modificador de... De alguien por aquí... Alguien ha dejado puesto una centinela... No sé por qué... ¿Dónde? Armas aquí... ¡Armas por aquí! ¿Cómo has entrado? Ah, vale... No lo veía... Hostia... No, no me interesa... Vale... Sniper... Me pilla... Sniper Star... Hay otro modificador... Toma... Zombine... ¿Otro modificador para mí? Sí... Toma... Te lo suelto... Además es... Es de estos épicos... Uh... ¡Guau! Un épico... Vale... Me pilla el Sniper... Y hay que volver... No sé dónde... Me llevo el bazooka... Ya podemos hacernos TP... Pero bueno... Bueno, de hecho... Espérate... A lo mejor se puede ir haciendo TP... Creo que ese es mejor lista TP... Pues sí... Vámonos... ¡Momento TP! ¿A dónde hay que ir? A base... ¿Dónde estamos nosotros ya? Hola de nuevo... Busca cámaras... Espera... ¿Por qué hueles a sesos y circuitos chamuscados? ¿Sabes qué? No me lo digas... Vale... Voy a vender un momento cosas de dinero y tal... Lo típico... Ya... Yo siempre pongo todo en lo que no me interesa en basura... Después lo vendo todo directamente... Eh... Yo es que no sé ponerlo en basura... Entonces tú sabes... R, R... R una vez... Y en favoritos dos veces la R... R, R... Pero es lo mismo, ¿no? Dos veces en favoritos... No, no... Una vez R... Lo pones en basura y dos veces R... Lo pones en favoritos... ¡Ah! 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 ¡Qué bien! ¡Let's go! Subido de nivel... Easy peasy... ¡Madre mía! ¡Este tío lo sabía todo! Modificadores de clase... ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya me los puedo equipar! ¡Venga! Perfecto... Justo a tiempo... Modificador de clase... A ver qué me ocurre... ¿Dónde está? Parece que Malinguan ha estado buscando los elementos de la llave de la cámara, por supuesto... Y tiene un hilo del veterinario... Vaya por dios... A ver cómo me pongo... ¿Cómo se han activado los modificadores de clase? Se pone en el... En el... Sí, en el inventario... Eso no es lo más que tienes ahora... Básicamente... No te caiga... Cambio... Y control... Voy a vender el otro que tengo... Que total... Tienes ante ti una corporación que está siendo aplastada por otra más grande y guay... Y todas... Y unes fuerzas con lo que lleva las de perder... Déjalo ya y trabaja conmigo, superfan... Vaya... ¿Qué más han dado? Esto puede ser una meta referencia a una crítica del capitalismo de mercado... Puede ser... Y la otra ahí... No sé... Yo estoy aquí jugando a... Estoy aquí con la Game Boy... Jugando... Aquí tengo la Game Boy... Yo estoy aquí con mi Game Boy... Jugando al Mario Land... A mi de Jave En Paz... Que yo estoy aquí con el Pokémon Rojo... Haciéndome la Liga... Vale... A ver... La Tormenta Inviniente... Tenemos un montón de mierda que hacer... Esto de allí... Ve a la escena del crimen... Espera... Que tenemos aquí una misión... Ve a la escena del crimen... Eh... A ver... ¿Dónde está? Me sale aquí dos... Me sale a dos sitios... Viajeros al tren de los catetos... Ahí estamos... Vamos... Que nos vamos... Let's go... Let's go... My locates... Vaya hostia, ¿no? Ay... Cuidado... Ay... Ay... Bueno... Ya, ¿no? Ahí se va... Pobrecito... Oh, vaya... Humor Invisible... Tendremos que bajar... ¿Cómo coño me va? Ahora... Me da una embolia, ¿sabes? No sabía bajarme... Pero es el mismo sitio, vale... Sí... No sé... ¿Quién os ha convencido más, Max o Rack? Pues a mí me da igual, porque no me he enterado... Yo puedo... Yo es que no me he enterado porque no he estado... Yo tampoco me he enterado... Musical Stensor... Buenas... 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 ¿Qué tal es? Eh... Tenemos que... No me acuerdo lo que hay que hacer... Matar a esta gente... Y no sé qué más... Vale... Vanático fuera... ¡Me quemo el orto! Oh, no... A ver... ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? No sé, pero... Parece que se ha muerto... ¡Hasta luego, chaval! Dinero... Hostia, una legendaria... A ver... Hostia, un fusil de asalto... ¿Quién ha sido el cabrón que ha lanzado granadas? Vaya... Hostia, me he pegado, tú... He pegado un salto que me he caído, así que... ¡Me muero! Yo me he caído... Tranquilos, solo tengo un poco de retraso... Hemos matado a Rax... A Rax... 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 Creo que Maxi... Maxi, le digo... ¿Pero aquí hay un final bueno, un final malo o algo así? ¿O... con esta gente o qué? Nooo, creo que da igual quién escojas... ¿Ese va dicho? No, no, sí, ha sido ese... Yo creo que ha sido como un poco para disimular... A ver, ¿puedo pillar, por favor, la puta? Es que no sé cómo te he hecho para caerme, de verdad... Hay aquí un agujero en medio, yo creo... Y me he matado... Ahora dudo... Ese otro tío también tenía pinta de ir matando... Vale, me pillo este... Todavía podría ser él... ¿Qué te parece si lo matas a él también, por si acaso? Ah, es verdad... Que también tenías... La secundaria de matar al otro... Casi me vuelvo a caer, tú... ¡Otra legendaria! Me ha animado a la legendaria... ¿A mí me ha... otra? Ahora... Hoy es el día bueno, parece ser... Hoy es el día bueno, joder... Es que según le pilla el juego... Te da una mierda... Pincha en un palo... Te da cosas buenas, ¿sabes? Uy... Vale, eso son las adhesivas, por lo que veo... Eh... vale... No sé por dónde se va... Pero bueno, supongo que por aquí por la derecha... Por aquí... Aquí había... Aprovecha de enviar un par de misiones que hay... Pero... Ya lo tenemos... Ya hemos llegado... Race and Grind... Cafetería... ¡Adiós, el coche! Bueno... El coche se ha empinado... Te juro que no ha tocado nada... Yo me he bajado... No, no, dejalo así... Que queda bonito... Así aparcado... Esto no será la misión de Moxie... De aguantar oleadas o algo así, ¿no? No, esta no es... Ah, vale... Ya me estaba rayado yo... Sub... Ah, hola... ¿Cómo puedo ayudarte? O lo que sé... Hola, soy C3PO... Dame... Dame dinero... Dame dinero... A ver... Si hablamos... Si hablamos... Gracias... Tomaré un Arcturian muy solo... Si eres tan amable... Ah... No puedo hacerlo... Pero porque hemos... O sea, la misión es tomarnos un cafetito... ¿Qué pasa? Sí... Es eso la misión... La misión está complicada... Así que cualquier área de misión... A ver... Misión... Tomadme unos poquerones y una caña... ¿Vale? No va... Si aparece, tío... Vale... Hay un pesado de maligua cerca... Se hace llamar Papi Núcleo... Como el puto capullo que es... Lleva un núcleo de energía integrado en el traje... Con eso bastará... Núcleos de energía... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ha salido despedido? ¿Cómo ha hecho eso? Vete... Otra vez... Otra vez... A ver... No... Acelera, Samu... Estoy acelerando... Súbete... Que no sé cómo coño lo ha hecho... Es que ha salido volando... Una ayudita... Estoy de perdido, por favor... ¿Qué pasa? Hola... Sup, sup... Aquí... No, no... ¿Qué es esto? ¿Gordo? Lo que te voy a meter yo por el culo... Además... Quiero aprovecharlo... Déjame cargar los circuitos... Antes de conectarlos... ¡Ah! Siento un hormigueo en los cables... No debería tener favoritos... Pero entre nosotros saltan chispas... ¡Te queremos! ¡Decrobatio! ¡Bienvenidos a... ¡Tírate a un muchimillonario! Las reglas son simples... Cada concursante tiene una ficha... La primera en conseguir cuatro... Gana una ración del Venda... Con final feliz... Vamos, que el objetivo es follarse a este tío... Dale, Juan... No... Tú que tenías ganas... Te toca... Pero yo quiero follarme a esta... No... Por la gracia es el tipo este... Por la gracia es el tipo este... Yo intentaré descubrir cómo deshacernos de necrobatio... ¡Nos vemos luego en el bar! Ha dicho... Bien, ha dicho... Ha dicho Grandes Dotted... Eso significa que es lo que tengo entre las piernas, ¿no? Mmm... O se puede referir a... Esta, ¿no? Vale... Recoge la ficha de Trudy... Pero aquí hay gente, ¿no? Sí, aquí hay chavales... Buenas... ¿Qué arma tiene? ¡Ay, Dios! ¿Es que yo? Sí... Una legendaria... Se nota mucho... Ya... Distancia desde la distancia última... Que las balas solo explotan a partir de cierta distancia... Y esa distancia revientas... ¿Cómo? No me he enterado... ¿Qué tengo que hacer? Tus balas explotan a partir de cierta distancia... Ah, vale... O sea, que me quede lejos... Sí... Vale, vale... Vale, mamá... ¡Ey! Ya subió de nivel... Otra vez le he disparado sin querer... Es que como estaba pegando una puerta... Digo, esta acaba de spawnear... Espera, que lo mato... Joder... Este fuera... Alguien ha subido de nivel... Alguien más... Let's go... Yo no... ¡Hostia! Es que yo soy yo... ¡Muero! ¿Dónde está, Juan? Dios mío... ¿Dónde está metido? ¿Dónde está metido? ¿Y con quién está metido? ¿Y con quién está metido? Claro, eso digo... ¿Con quién? ¿Y cómo? No... Un tío que me empezó a disparar... Le he matado, pero me ha quemado... Vale... Vale... Bajamos... 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 Esto es como Left 4 Dead, ¿no? Si como te alejes mucho... Cagaste... Silencio se hizo... Sí, ¿no? ¿Qué pasa? Es japonés y todos nos quedamos callados... En plan... ¿Quién empieza más? Intenté desaparecer de Promicia... Vale, te quitas el casco... Y el uniforme... Eh... Por su aspecto, parece que está bastante amazada... Tengo que desaparecer durante el día... Va a ser un tío, ¿no? En serio... Vamos a usar la armadura... Pero es que es más alta que yo, ¿sabes? Ñuun... 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 La persona que te cubre las espaldas... Suele ser la que te mete la puyalada... I'm fast as fuck... Voy... Voy... Bueno... Cabronazo por aquí... Cabronazo por aquí... Ahí va el cabronazo... Ahí va el cabronazo... Cabronazo por aquí... 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 ¿Ya ha muerto otra? Joder... Sí... Me he puesto la ulti en su cara... Y la he empezado a reventar... Joder... Pero es que ni la he visto... Oye... Tampoco es que yo no soy consciente... Para qué lo pudiera hacer... Literalmente es que no... Ni la he visto... Te lo juro... Voy a cambiarme la... La épica... Porque total... Voy a ponerme esta... Porque es que la otra es Igne... Y no... Voy a poner esta... La Igne está muy bien... Pero total... El maestro del parkour... Aquí vamos... ¿Estás utilizando la legendaria de explosiones o no? La... De munición infinita no... Esa de momento no... Eh... Si querés la intercambiamos... A ver qué te puedo ofrecer... Porque a mí las explosiones me interesan... ¿Te sirve? A ver... Uh... Hoy es noche de sexo... No... Él no me satisfacía... Así que... Solía beber sola... Pásame esas baterías, cariño... Toma... En mi tiempo libre me gusta crear mis propios juguetes... Este es... Una... Modificación... Algo que improvisé en la habitación... Este dispositivo debería ayudarnos a cortocircuitar las defensas de Necrobatio cuando le entregues mi ficha... Creo que le resultará electrizante... Dile a Necrobatio que esto es de mis partes... Y acto sería que dispararle en toda la cara... Y en cualquier sitio que creas conveniente... No sé si me pillas... ¿Podemos dispararle en la entrepierna? Si es que tiene entrepierna... Mmm... Ya veremos... Que le dispares en la minga... Si... Vaya pues si... Es que como lo he visto siempre en una bola... En plan robot Nick... Digo... Este a lo mejor no tiene, ¿sabes? Espérate... De mitad por abajo pues no... Un segundo... Habría que ver por donde es la verdad... Hombre aquí hay munición... Vamos a pillar... Es por ahí... Es por ahí... A la izquierda... A la izquierda... Cuidado bichos... Un cabronazo al suelo... Disparad... Ahí va el cabronazo... Adiós cabronacillo... Joder... Qué basto eh... Solamente quería... Y era a tirarse... Oh coño... Que ya está en el boss... Vamos para allá... Sí... Vamos... Momento X-Den... Me podría haber dado momento... Y me pongo las... Las estas... Joder... Ahí van mis explosiones... No... Digo... Me iba a haber puesto las... Los misiles... Si me da un segundito... Espérate... Donde tengo los misiles... Los misiles... Aquí... Ahí se ve la inmortalidad... Y se mueren... Nada tío... No me da ni tiempo... Ah... Que no es un misil... Que es una metrelladora... Ah no... Es un lanzallamas... Como siempre... Kenneth... Oh vale... Si... Es un lanzallamas... Hostia... Lo que quita tú... Mira eso... Se lo funde... Aquí hay un botiquín... Ha durado muchísimo el jefe... Una cosa... Bueno... Yo la verdad es que... De los jefes más tochos... Que hemos visto yo creo... Uh... Sarcasmo... Hora de capturar catetos... No se ni los que son los nos... Pero bueno... Esa, ese... Dale... Por favor... Por favor... Si puede capturar... Y pasarnos la misión... Gracias... Hijo... Que tenemos que capturar unos bichos... ¿Sabes? Vamos para allá... Ah... Ese también... El de adelante... Mion... Pokémon... Hace... Con todo... ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa por la mente de un psicópata? Normalmente cosas oxidadas y apigadas... ¿Pero en qué suelen pensar? ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan? ¿Qué sueño? Llevo años estudiando a los psicópatas de Pandora... Y creo que todos tienen algo en común... Una simple idea... Tan potente que hace pedazos la mente de quienes la tienen... La llaman... Cámara Gedón... Un no... Este es Cree... Un invasor carmesí... Un amigo... Y lo que es más importante hoy... Un psicópata... Di hola Cree... ¡Gusanos meneándose en las vístulas! Sus dotes de comunicación dejan que te sea... Me gusta como dice hola... 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 Y por eso... Para conseguir respuestas... Debemos buscarlas nosotros... ¿Cómo nace un psicópata? Que se... Fácil... Estás jugando al LoL y bueno... Vamos... A descubrirlo... Los Echos son jugadores del LoL... Básicamente... Bueno... Hostia... Qué guapo... Vaya... Estamos en Vietnam... Hostia... Pero bueno... Esto es una fumada... Eh... A ver... Reponemos munición... Vendemos la mierda que no nos haga falta... Y para adelante... Como los de Alicante... Hostia... Esto está... La verdad es que la hierba... Y eso está bastante bien hecha... Mola un montón... Sí... Muy bonitos... Ahora la pregunta... ¿La hierba se puede fumar? A ver... Puedes intentarlo... Pero no creo que sea bueno para tu salud... Pues no... La verdad... Llevo tomando pastillas... Llevo... Llevo fumando a María diez años... Llevo... Llevo tomando pastillas... Desde los cinco... Dios... Joder... Qué bonito esta mente... Llevo fumando a porra... Desde los dos años... ¿Qué me va a hacer? Llevo... Te imagino... Hostia... Qué grande... Hola... Buenas... Sup... Sup por sup... Normal... Habremos... Habemos de reventarlos... Hostia... Cuidado un ciscópata... Bueno... Me han metido dos hostias... Tres hostias... Que... Que te han muerto... Espera... Espera... Coño... Hostia... Me estoy muriendo... Me muero... No tengo que ganarme a las cosas... También para reanimarme... Si... Es una opción... Bueno... Estoy en proceso de morirme... Ya está... Cuidado... Un misil... Un misil... Vale... Para mirar... Para mirar... Para mirar armas estoy yo ahora... ¿Sabes? Suéltame armas... Cachondo... Si... Eh... Cabronazo por la izquierda... Qué huevos tú... Me estoy enfrentando yo a una hora... Ya... Me he quedado sin... Ah... El meca... Toma legendaria que me han soltado... Te he entendido... Me estoy enfrentando a una hora... No hay nada de quién... Ataquemos el castillo... El castillo... El castillo de cara... La puta del cielo... Podemos atacar... Cuidado... Bueno... Yo igual me cambio de arma... Espérate... Mejor el rifle de asalto... Ahí está... Me pongo el de asalto... Que si no... A ver... Ese por ahí... Eso es... Ahí va uno... ¿Dónde está el siguiente? Sí... Hay que buscar las pelotas estas... Las pelotas en el aire... Joder... Bueno... Eso suena un poco mal... Pero la verdad... No está... El siguiente... No está... No sé... Habrá muerto o algo... Es que tienes que matarlo... Si se muere por el este... No... Ahí... Vale... Hay un Goliath... Activado... Goliath activado... UAV en línea... Oh... Espérate... Que me muero... Te he visto un este volando... Ah... Sí... Eso es mío... Ah... Un barril tóxico... ¿Qué pasa? Coño... En el aire... Finete de embargo... Hola... Alguien me revive... Ay... Coño... Perdón... Alguien me mata... Hostia... Que estoy los dos muertos... Joder... Que estoy más coño... Que me siento mal... Joder... He ido a por zumbino... Porque se ha muerto primero... Pero... Otra vez... Ay dios... Oye Goliath... Pa' atrás... Pa' atrás... Pa' atrás... ¿Dónde está el...? La pelota... Le revivo yo... Le revivo yo... Que puta... Cuidado... Cuidado... Vienen Goliath... Ahí está... Pa' fuera... Vale... Ahí está... Uff... ¡Hostias! Goliath... ¡Vuelve! Goliath cabronazo a la derecha... ¡Goliath cabronazo a la derecha! ¡Cabrones! Voy, 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 voy... Me voy a... Sí, me voy a poner ahí... Ah no... Ya está... Me he quedado dos de vida ahí quemándome... Por eso digo... Qué raro que no haya muerto... Pero estoy chumbo... Cuidado arriba... ¡Eh! Cuidado cabronazo ahí arriba... Fántico cabronazo... Ahí va otro... Un segundo... Un segundito... Are you ready guys? A la one... A la two... A la one... A la two... A la two... Three... Y aquí tenemos al... A la gente... Me podría haber subido la habilidad... Ahora que lo pienso... Que no me lo he subido... Vaya... Vaya... Pero supongo que tendré que hacerlo con mis propias manos... Sap... ¿Qué pasa? ¿Aquí todos tienen... Eh... Una versión malvada? Sí, hasta nosotros... Pues sí... ¿Te imaginas? Todavía pico sería, eh... ¿Dónde está? A ver tú... A ver... Pues no nos parece tan poderosa... Nada, la tenemos... Joder... No me afocuses a mí... Que yo soy el que quiere hacer mucho daño ahora mismo... ¿Dónde está? Con tanta mierda no la veo... Por favor... Gracias... Coño... Tengo un sniper... Pero no... Nada, la voy a tener que matar con la pistola... Güey... Ah... Se ha puesto... Se ha puesto invulnerable... Quédate que me muero, eh... Y se viene que venir a donde estoy yo... Joder... Se hace invulnerable... Bueno... Pues... Tanto... Revive... Revive... Oh, te han tirado... Yes... Thanks... Thanks, bro... No sé qué está haciendo... Así que a lo mejor... Sí, a lo mejor es correr... Hostia... Vale... Eso como que tiene pinta de explotido... ¿Pero por qué se sigue abriendo estoy yo? Hostia... No es grande el sitio, eh... Hostia... Viene... Directamente volviendo... Vale... Ahora mismo... Como que no puedo... Tengo a la gata en mitad de la pantalla... Así que no veo... Tengo jodido... Oh... Ahí va... Ahí va... Ahí la tenemos... Let's go... Lo logro... Toda me echa... Let's fucking go... Y una legendaria... Es un escudo legendario... Ah... El mismo que el mío... Pero mejor... Vale... Píllalo... Nos sirve... Es por aquí... A ver... Escopeta... Suena como 3 minutos... Ya te digo... Ya te digo... Ya te digo... Uff... La luz... Que no... No me entero de nada, eh... ¿Dónde coincide...? Aquí... No tengo referencias... Visuales... Canarones obstruidos... Mira... Te lo enseñaré... Eh... Crick... Ahí estás... Venga... Vamos al bar de Moxie... Te invito a una ronda... Sí... ¿Quieres ver un buen espectáculo? El señor Torgue y yo... Vamos a echar un pulso... La última vez rompimos la mesa... Yo apuesto por Brick... ¿Quieres probar suerte, colega? Quería darles las gracias... Decirles que me habían hecho sentir como en casa... Y que jamás podría agradecérselo lo suficiente... Pero lo único que me salió fue... ¡Justo en todo el ojete! ¡Qué crack! ¡Adoro a este tipo! Sí... Típico de... Esperamos verte allí... Me encanta como... Es el baile tan despreocupado... De... ¡Ah! ¡Me da igual todo! ¡Me da igual todo! Saben quiénes somos de verdad... Cosas prórgiles... Bien... Tenemos lo que necesitamos... Vamos a volver... Yo necesito... Desalzar... ¡No! Me canceléis la verga... Venga... Se viene pelea para salir del puto TP... Verás... Por favor... Viaje cancelado... Joder Juan... Sal del menú... Que no nos podemos ir... Si veo que estoy escogiendo las cajas estas de dinero... ¿Y por qué me dice que estás en el menú? Ahora... Pelea a muerte...